Qué tal a todos los senderistas, los saludo con el gusto de siempre desde el sendero de los brujos y vamos a continuar con estos programas y rápidamente vamos a empezar con lo que estábamos viendo del Tao a mí me, la verdad espero que a ustedes también les agrade como me está agradando porque tiene tiene bastantes cosas interesantes, es muy profundo, es realmente es un muy buen libro Tao Te Ching si lo pueden ver, lo pueden comprar, lo pueden, vale mucho la pena, es un tesoro para cualquier persona que se va a dedicar a la parte del esoterismo, a la parte del ocultismo Luna, un momento que parece que Luna se salió, perdón de verdad, lo que pasa es que vamos a cambiar de internet precisamente no es publicidad, nosotros tenemos la parte adelante y de hecho ahorita lo van a cambiar para que podamos nosotros subir los programas más rápido porque el otro día estábamos tardando bastante en realizarlo, entonces ahorita están aquí los movimientos, recuerden que este programa si bien no es en directo si es en vivo o sea no no hay así como que cortes para que se investigue o cosas así, ya saben lo que lo sé, lo digo y si no pues posteriormente lo aprendo y después ya en otra ocasión lo comentaré si se da la ocasión precisamente y entonces esperamos que con eso también podamos tener mayor facilidad de poder subir los programas, están hablando de ZAXTER que tiene 35, son megas, lo bueno es que los tiene de subida, no tanto la parte de la bajada entonces al momento de subir los videos van a ser, yo me imagino que mucho más rápido porque en el otro que manejábamos era uno apenas, imagínense, era bastante, podamos tener una buena computadora podíamos muchas cosas, pero sin embargo cuando queríamos subir el programa pues tardaba media hora en subirse, entonces con esto vas a tener mejores cosas, pero bueno, perdón la parte de lo de luna pero bueno, vamos a ver, también tenemos, aquí nos hablan de cosas muy importantes, vamos a ver esto y nos dice, hablando del Tao muchos se preguntarán que es el Tao la idea de conocer lo que es el Tao es el desaprender y el vaciarse un poco en cuestiones de la propia mente para entonces poder acceder a otros niveles y entender entonces el otro mundo es un libro en donde paradójicamente lo lees, lo estudias, lo aprendes para desaprender y vaciarte que cosas tan raras manejan los brujos, pero bueno nos dice de las propiedades del Tao dice, el Tao es una nave sin fondo usado por sí mismo, no se llena con el mundo aquí nos está haciendo una referencia completa al todo algo que está, al momento de decir una nave quiere decir que es algo que tiene un movimiento para el momento de no tener fondo es algo que es el mismo lugar en donde se establece aquí vamos a, me acuerdo de algo y ya vamos a hablar un poquito de la cosmología en cuestiones de la religión cuando nosotros queremos introducirnos en cualquier estudio religioso o ver si una religión es adecuada o un culto tenemos que ver sus primicias si nosotros vemos también lo que es la parte de la cosmología la genealogía yoruba vamos a encontrar cosas muy interesantes no hay tantos datos del paloma yombés hay que saberlo, pero también tienen sus puntos muy importantes pero esto va a la cosmología siempre tiene que estar en las religiones como la judaica la religión de los... la mosaica, los musulmanes la religión católica van a tener una cosmología bastante grande entonces, ¿qué sucede? toda historia que nos cuenten en la religión va a tener que empatar con algún momento de una creación dentro de lo que es el universo ¿cómo es esto? tenemos una, vamos a ponerle mitología por así decirlo en la parte católica en donde nos hacen referencia a una formación del universo solamente que la... obviamente la ponen en el nombre de un Jehová de un Cristo de una Virgen o incluso hasta la formación del propio mundo ahí hay muchos de los secretos que se esconden detrás de las religiones por ejemplo si el Tao es esa nave sin fondo quiere decir que él mismo se contiene a sí mismo pero él mismo es su movimiento ok, aquí hay que entenderlo y que no se puede llenar incluso con todo lo que está porque él es todo lo que está y a la vez es el movimiento de todo lo que está el lugar en donde está todo y a la vez es más de lo que pensamos que es donde está todo la religión católica lo explica de una manera muy importante imagínense que Dios en la religión católica Jehová, Jack B vamos a hablar de este punto yo sé que hay arriba otras jerarquías pero bueno, esto es la idea que yo quiero que se entienda ahorita ellos pueden representar Dios podría representar el todo en potencia el todo contenido ¿qué sucede con esto? sucede que este todo en potencia la historia es que esa creación se mete o sea en algún lugar llamado el universo y se empieza a manifestar vamos a poner que la creación en bruto vamos a ponerlo sea Jehová o Dios supremo en la mitología católica se mete en el vientre de la madre que podría ser el espacio y entonces el padre se convierte en el hijo que es la creación o el cosmos la creación que ya está encuadrada ya tiene un orden que se empieza a ver manifiesto la ley de tres también en el esoterismo entonces aquí nos dice que el Tao es más allá incluso de esta idea que nosotros tenemos nos dice que no puede ser cortado porque aunque cortemos nosotros ese todo ese todo va a seguir siendo parte del uno o sea hay que entender esta parte así como nosotros si por ejemplo vamos a quitar agarramos agua y no porque nosotros agarremos un agua en un vaso quiere decir que estamos no estamos haciendo una separación esa agua sigue siendo parte de toda el agua o la vamos a aventar agarramos nuestra misma agua que tenemos en el vaso y la volvemos a aventar se va a confundir con la parte del todo el todo como es o sea el Tao es como es el todo obviamente pues tiene no puede ser dividido no puede ser obviamente limitado porque no tiene límites el mismo Tao es el límite pero como es el Tao es algo sin límite por lo tanto no puede limitarse no puede ser ocultado porque está en todos el Tao el espíritu el Nahual su ser interno lo que ustedes le quieran poner está en todos lados está en ustedes está en la creación está en la edificación donde están está en la computadora el celular donde están escuchando esto en la pantalla está en todo y no puede ser inmovilizado porque el mismo es movimiento porque el todo está en creación dice que sus profundidades están escondidas la esencia una cosa es la substancia y otra cosa es la esencia nosotros podemos vivir en un mundo lleno de substancia pero detrás de esa creación detrás de un crecimiento de una planta detrás de un movimiento astronómico detrás de una reacción química está realmente obrando la verdadera energía nosotros vemos la manifestación si vemos al sol vamos a ver una luz pero detrás de esa luz están los movimientos los gases los hidrógenos los helios las partículas que están en movimiento perpetuo generando la energía que nos da vida no se puede ubicar y es eterno dice el propio autor desconozco de donde proviene el Tao es el principio del fin no puede tener un origen siempre he estado ahí tal vez con otra manifestación es como el Big Bang si para el Big Bang que hubo el universo en potencia si pero ese universo en potencia donde estuvo en otras dimensiones si pero esas dimensiones de donde salieron pues de dimensiones más sublimes y esas dimensiones más sublimes de como aparecieron pues de dimensiones más sublimes y así nos podemos ir entonces el Tao no tiene un origen es el ciclo interminable es el todo dice que llegó antes de la naturaleza esto es la sabiduría la sabiduría del universo todo el universo todo en el universo incluyendo los ustedes incluyendo la mesa que pueden tener ahí al lado el mueble que tienen enfrente el celular el cielo que están viendo todo tiene un fin en este universo todo tiene un propósito de ser todo tiene una propia sabiduría las cosas tienen su propia estamos en un universo pensante creado por una gran mente entonces esto también se me figura mucho a Orúmila o el Eripín el testigo de la creación que cuando él cuando Olofi estaba creando apenas las cosas el mismo Orúmila presencia la creación porque Orúmila puede ser esa gran mente por la cual o por medio de la cual Dios construyó todo a su alrededor que interesante de verdad en cinco rengloncitos seis rengloncitos que podemos encontrar sabiéndole buscándole conociendo tanta sabiduría en un libro que pudiera ser tan pequeño en pequeños espacios vamos a continuar con todos estos con todas sus preguntas espero que realmente les guste estas pequeñas introducciones que hacemos en relación al Tao no se olviden de suscribirse de comentar de dar like ya saben todo lo que siempre les pido un saludo para América Ruiz un saludo para Dulce Castillo no Dulce Castilla nos dice ahora amigo aclara aclaro el EWAT nada tiene lever así dice con lucero el EWAT fue creado por los afrocubanos y lucero es totalmente congo si eso ya lo he dicho tienes total razón el punto es que ya lo he explicado mucho tiempo cada región en el mundo va a buscar rendirle culto hacia las divinidades va a tener sus propios dioses pero esos dioses van a nacer de una contemplación de la propia naturaleza de ver las estrellas de ver las montañas de ver la lluvia los truenos los relámpagos el sol la luna el río el mar las cuevas y cada religión culto va a buscar equiparar de alguna manera va a buscar el llamarle de una forma a esos fenómenos pero en esencia son los mismos fenómenos si el agua por ejemplo va a representar las piedras lo duradero lo que existe en todos lados podemos decir que el nombre como tal el agua si es se adjudica y pertenece a una religión a una santería tenemos un eshu y fa tenemos un lucero al congo pero este es el nombre particular para llamarle al todo es como mira te voy a explicar tú tienes una una mesa esa mesa cuando yo te digo la palabra mesa o cualquier persona que me escuche tal vez imaginen la mesa que tienen en su casa o cualquier mesa si tú te vas a Estados Unidos le van a llamar de otra manera si tú te vas a Francia le van a llamar de otra manera tú te puedes ir a China te puedes ir no lo sé Portugal y entonces le van a llamar de otra manera pero va a seguir siendo la misma mesa sin embargo tiene razón en un punto la manera de que se configura un santo que se configura un empungo va a ser muy diferente y la manera en la cual se interactúa cada culto cada religión va a tener una manera muy particular de interactuar ya sea con Legua ya sea con Eshu ya sea con Lucero con Lekba Papa Lekba va a tener su propia folclor por así decirlo una manera muy específica de poder interactuar con esto no podemos nosotros ir a la prenda por ejemplo y dar una molluba espiritual de darle como si le diéramos coco al santo porque es diferente los cuadros espirituales que se manejan es diferente las personas que son mayores en una otra podemos dar una salutación pero no va a ser la misma molluba puede ser muy diferente la molluba conga pueden ver otras cosas como muchas veces la de va con licencia de no sé de padre de tiempo va con licencia de Lucero Mundo va con licencia de Guatariamba este Kui Labamu Kingara Kingara por ejemplo este ya todo mundo está en Congo el día que te sea mundo acabe y ahorita estoy diciendo palabras que pueden incluirse dentro de una salutación a los muertos y cada casa va a tener la suya aparte de todo el día que te sea mundo acabe como lo digo Kingara 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 no le me invito ver al diablo que verlo llegar y en una molluba y aparte vas a mencionar a tatas si tú los quieres mencionar a tus padrinos de tu linaje en una molluba es muy diferente molluba alofi olorun olotumare molluba bababa molluba yeye ibae vara orun keiku komo aché muchas cosas que van siendo diferentes entonces hay que entender la forma en la cual se interacta por ejemplo en la parte de la santería que es en paloma y me es diferente porque incluso el cuadro espiritual es diferente no van a ser los mismos padrinos en una que en otra la manera de hacer los sacrificios van a ser también diferentes el archivo por ejemplo en la santería hay que hacerlo ya lo saben los cocos las pimientas ciertas cosas ciertos trapos en paloma yome es diferente el dar un gato el dar un perro incluso cuando se matan muchos animales en la hoja se hace el el fifeto en ifa en paloma yome es diferente muchos pueden poner los cuchillos dentro de una sandía para refrescarlos la interacción es diferente pero el rayo de creación esencial va a ser el mismo la manera de interactuar es diferente porque en un lucero tú tienes un enfumbe y tú tienes un empungo y entonces tú tienes muchos espíritus o muertos que se van a juntar para poder ayudarte en la hoja tú tienes a tus santos y si tú tienes una legua es el legua tal camino tú tienes shangue tal camino si tú tienes sobatala tal camino y así yo te agradezco mucho tu tu comentario pero hay que también si tú vas a comentar algo dale un poquito más de profundidad porque si tú nada más dices que no no tiene nada que ver pensaremos que son cosas realmente totalmente diferentes yo te puedo decir que en esencia y en rayos de creación hay muchas cosas muy iguales dios va a ser dios en todos lados llámale como quieras pero no va a dejar de ser dios hay que entenderlo que los católicos lo le hagan tributo de forma diferente a los judíos y a los a las personas de la india en su momento a los wiccas a los nórdicos a los celtas eso no quita el hecho de que sea dios nos dice martín cruz este programa está buenísimo gracias por compartir todo tu conocimiento muchísimas gracias martín cruz no generalizar por favor todo lo que describe es negativo los serenos también tenemos aspectos positivos en nuestra personalidad ya lo he dicho muchas veces estamos hablando de signos en proceso de evolución entre menos tú tengas este tipo de elementos en tu vida de los que yo menciono obviamente nos va a hablar de que tú ya estás en un punto más evolucionado nos dice que significa cuando el huevo al ser puesto en el vaso con agua sale todo líquido cuando el huevo sale todo líquido quiere decir inmediatamente que te está quitando ya algo o sea que eso ya está cumpliendo su función como cuando una veladora explota o cuando un collar se rompe o te está quitando algo te está avisando de que tú tienes algo un saludo también para Max Joé Vargas que dice que salían figuras extrañas es que el programa precisamente es para que ustedes entiendan cómo descifrarlo y ustedes también de forma interactiva lo puedan llegar a hacer o sea ese autoestudio que es lo que yo pido Alfredo Magallanes de nueva cuenta Padrino dice escuchando y aprendiendo como siempre con sus videos siga haciendo fila y levantando la mano para poder ayudar ya lo estás haciendo Alfredo y me agrada bastante porque el señor Alfredo tiene una historia muy interesante una historia de coraje una historia de salir adelante y yo cuando lo consulté si sabía por qué venía si chequé todo eso pero hace poquito platicó ciertas cosas y se me hizo muy interesante una persona que puede apoyar mucho con sus vivencias con lo que pasó a mucha gente que llega al munanzo y cada persona que está ahí yo opino que tiene una función meramente divina que lo mandan por algo obviamente muchos van a ser los invitados pocos van a ser los elegidos JR0506 bueno buenas tardes me gustaría saber si elevó meta lo realiza un santero un babalao o un avariate también por favor en cuánto sería el costo mira yo te puedo decir dos cosas elevó meta hay que entender que la casa donde me hicieron a mí el santo obviamente me llevaron con un ovariate pero quien me llevó y quien me por el cual yo entré fue por un babalao o sea yo entré primero con mi mano de orula y con mi este mi collar de osain con mis guerreros y bueno todo lo que hay que recibir en Ifá antes de o sea sin ser precisamente llegar a la ceremonia de babalao de hacer Ifá ya que seas sacerdote o un irumila ok entonces como esta persona es que hay veces que mira si puede ser contradictorio yo te lo puedo decir yo te puedo decir que yo estuve a mí me lo hicieron en una institución bastante digamos con bastante credibilidad o al menos de las más de credibilidad aunque también después me di cuenta que también había cosas que no estaban bien hechas pero pues uno no se da cuenta hasta que uno va avanzando y entonces a mí me lo hizo un babalao a mí el evo meta 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 significa tres por cierto que es el evo que se da después de los tres meses de tu coronación sin embargo como es el mundo de la osha la potestad la tendría que tener entonces el oba oriate sin embargo también hay otro tema de discusión que el pinardo muchos babalados dicen que solamente como parte de una iniciación y como un elemento para protección y que no faculta al oba oriate para matar cosa que entonces se contradice porque el oba oriate es el rey en su tierra y pues nadie le puede decir lo que hago lo que no haga por muy babalado que tú seas el oba oriate en la osha va a ser el que va a mandar y claro que siempre va a tener cooperaciones con el oba oriate y son dos dos religiones ifa y la osha que se van a complementar muy bien y un santero no te lo podría hacer porque precisamente pues no tiene un cuchillo y el ego meta tiene que llevar varios animales cuatro patas tiene que llevar varios varias plumas tiene que llevar son varios elementos si tú quieres los costos serían que tú llamaras el número y lo podemos checar más o menos hay que ahí se te hace la cuenta exactamente como se hace la cuenta nosotros tenemos precios establecidos por ciertos sacrificios entonces lo único que hacemos es obviamente cuántos se van a hacer se juntan y esto en tu ego meta eso sería algo bastante bueno y bueno lo haríamos de forma adecuada ya lo hemos hecho varias personas que luego los botan en el santos las padrinos se van los dejan los botan y los dejan ahí su ego meta y obviamente pues si tiene un costo mayor que un trabajo normal porque está sacrificando un montón de animales pero así debe de ser las cosas tienen que ser bien hechas y de alguna manera pues imagínate ponle tu santo ya te costó 60, 70, 80 o a veces hasta más pero no van a poder nacer bien o sea con las facultades deseables que uno espera en los hojas si tú no terminas tu ego meta se reconoce que el ego meta es cuando ya terminas una parte de tu elaboraje entonces ya los espíritus ya puedes incluso empezar a trabajar con ellos a mí me pasó algo muy curioso muy muy curioso lo voy a comentar de esta manera no se ha vuelto a repetir cuando a mí me dieron mis precisamente mis hojas y me dijeron que a los tres meses ellos nacían y que se tenían que hacer pues los cebos el ego meta pues puede ser el tercer mes o pasando un poquito no tiene que ser tan exacto pero se tiene que hacer un momento de la vida si no es como que todo lo que tú hiciste pues no tiene un sentido es parte esa vez en la casa de la nada de la nada bueno de la nada aparente empezó a temblar obviamente yo me quedé yo me quedaba luego en el cuarto ahí donde tenía mis santos me quedaba a dormir empezó a temblar y la supera se movía entonces obviamente pues salí o sea salí este de la casa normal corriendo como como lo que se debe hacer cuando está temblando dependiendo ya saben el piso y las indicaciones que te digan y yo yo no noté que será el tercer mes exactamente se cumplían tres meses ya platicando y haciendo más o menos comentándola a varias personas porque para mí fue un hecho realmente que sí me sacó mucho de onda una persona me hizo el comentario de oye te das cuenta qué día ese es el que tú comentas y me digo no en realidad no exactamente es el tercer mes en donde se supone que los santos ya se empiezan a sentar no sé si en este mundo no hay casualidades pero yo sí creo que sí está que está totalmente suscitado a ese evento a veces que yo trato de buscarles lógica a todas las cosas pero en esta ocasión imagínate vamos a darle una gran coincidencia o por lo menos vamos a darle el beneficio de la duda pero de qué pasó esto pasó también nos dice entonces llama al programa para que llama para que te den los precios miel dorada nos dice jajaja me hiciste reír mucho cuando dijiste por la sangre bendita de timbra tierra lo malo es que quien no sabe qué es que sí puede llegar a creer esas cosas me gusta que aclares que cada religión tiene sus santos o muertos en lo que crea sí es muy respetable pues es muy respetable hay casos donde pueden trabajar las dos partes ya lo he comentado un babalado no te puede rayar no te puede hacer nada de muerto y puede tener sus prendas pero para uso personal porque el momento que te has babalado ya ya tú ya tienes ciertos juramentos y restricciones eso es lo que lo que pasa recuerden que en la parte de yo solamente digo lo que los babalados me comentan porque yo soy gobernada también pregúntame lo que quieran de Fa claro que te sé mucho pregúntame de Pablo Mayombe también creo que te puedo contestar mucho y te agradezco mucho miel dorada Servano Terrazas si es cosa de fe yo tomaré un muerto en Fumbe después le pido como se llama a ver Servano Terrazas no sé porque yo creo que venía ahí de otras preguntas dice si es cosa de fe yo tomaré un muerto en Fumbe después le pido como se llama no sé bien el contexto de tu de tu comentario independientemente de todo culto o religión tiene que haber por lo menos algo de fe yo cuando las personas vienen yo les comento que pueden o no creer en eso pueden tener o no fe y no es necesario porque estas cosas van a pasar incluso lo que tú pudieras ver como incredulidad y si yo tomaré un muerto en Fumbe para prenda y después le pido como se llama pues si o sea lo que tú dices si es correcto pero hay que entender bien el contexto en el cual tú lo estás diciendo Edwin Ventura nos dice a pesar de que así debería de ser y la filosofía de un creyente en estas religiones por más que uno busca hacer las cosas bien siempre habrá un error aquí les voy a compartir ahí vamos a terminar de leer esto les voy a compartir algo que me dijo ayer mi maestro de tarot y que me encantó mucho y creo que qué bueno que se prestó esto porque ya no me acordaba y podemos y les puedo dar y compartir esto que a mí me dieron y con mucho gusto lo comparto y espero que les guste nos dice a pesar de que así debería ser la vida es un deber ser es una vida donde la gente si tú tratas bien a la gente la gente te tiene que tratar bien a ti donde si tú eres honrado la gente tiene que ser honrada si tú das amor la gente tiene que dar amor eso sería en el deber ser y es un creyente en estas religiones por más que busca hacer las cosas bien siempre habrá un error vamos a quitar a ver vamos a ver primero el contexto puede ser que un error en los procesos que esté realizando no debería porque son ritos y rituales que se realizan y tienen sus elementos específicos ya un tata puede llegar a suplir ciertas cosas pero tienen que tener conocimiento aunque no es ya sea en actos pensamiento o en su manera de expresar pero considero que este tipo de videos hacen reflexionar a uno mismo y orientarlo a regresar al camino correcto yo soy un fan de su canal muchas gracias y de sus argumentos y le puedo decir gracias infinitas por todo esto que hace por una comunidad que ni conoce y desde Yucatán le envío saludos si muchísimos de ustedes de verdad no tengo el gusto de conocerlos y a lo mejor no tendré el gusto en toda la vida de conocerlos de forma física pero no importa ya la tecnología tiene sus partes muy buenas y podemos llegar a muchos lados tú mencionas que la vida no puede ser perfecta y tienes mucha razón no es que me contradiga a ver la vida en sí es perfecta no puede ser todo ideal ni en un deber ser eso es más bien yo cuando iba con el Nahual yo siempre le preguntaba que como estaba y él siempre me respondía me respondía perfectamente esa respuesta incluso para mí llegó a ser un poquito como de engreimiento o sea es que este cuate nunca está mal todo le va bien todo es perfecto y por muy Nahual que sea tampoco creo una vida perfecta un día que fui a buscarlo él no se encontraba y al otro día fui a verlo cuando le pregunto cómo está de nueva cuenta me dice perfectamente ya era como una como está es muy bien o sea ya era algo no sé yo pensé que era hasta mecánico yo esperaba siempre esa respuesta al menos mecánico en mí no en él no te lo voy a decir entonces le pregunté oiga lo vine a buscar ayer y no vino ¿por qué? él estaba normal normal no había nada que me dijera que había pasado algo malo él estaba de lo más común ese día estaba de lo más común de lo común dentro de lo que podamos decir de él y le pregunté ¿por qué no vino ayer? ah ok es que se murió mi esposa o sea yo me quedé así frío dije ¿cómo que se murió su esposa? y yo lo vi tan le digo obviamente pues lo normal es aparte que me quedé como impresionado yo le dije bueno lo siento lo lamento y él me dice me volteé a ver y ¿por qué lo lamentas? ¿por qué lo sientes? bueno porque pues debe de dolerle no sé su esposa y cosas así o sea dice para nada pero ¿cómo? es un monstruo cuando uno cree en lo que cree y cree bien en las cosas uno entiende que ella se liberó que está en un mejor plano que ella ya se quitó de un cuerpo que dice tengo hambre me duele la cabeza quiero ir al baño y me dio toda una explicación y yo dije wow no dejó de sorprenderme entonces cuando yo le dije ¿y por qué me contesta siempre perfectamente? esto no creo que sea como que algo así dice es que cuando te digo perfectamente no quiero decir que estoy bien y mucho menos quiero decir que estoy mal la vida es perfecta en sí lo que pasa es perfecto en sí tú no puedes estar más que perfectamente aunque estés mal o estés bien porque todo es perfecto entonces lo entendí entonces la vida es perfecta tomando esta filosofía pero sí hay cosas que uno piensa en un deber ser que pudieran ser más agradables hay cosas que son menos agradables no quiere decir que nosotros por muy religiosos que seamos si tenemos que cruzar un pantano para llegar a una meta de modo que no nos quejemos del camino y del pantano de que ya los pies se están enlodando y de que todo ese tipo de cosas ¿si me entienden? pero de todos modos ese pantano va a ser perfecto y lo que les quiero comentar ustedes han visto ya sea físicamente o en una película el aparato que mide las ondas del corazón eso es muy típico ese aparato que va como en los latidos van como en zig zag zig zag zig zag o sea arriba abajo arriba abajo un latido pum tip arriba abajo tip tip arriba abajo arriba abajo y resulta que en muchas películas obviamente ponen la parte en donde se está muriendo la persona ¿qué pasa en la imagen cuando una persona se hace un paro cardíaco cuando está muerta o se va a morir en ese momento ya no hay un latido tenemos una línea recta el creer que la vida es una línea recta es una tontería en la vida tiene que haber problemas tiene que haber sin sabores tiene que haber elementos que nos ayuden a crecer si no cómo vamos a saber de qué estamos hechos y cómo vamos a saber cómo podemos resolver un problema si todo siempre está arriba tiene que haber también cosas positivas tiene que haber partes que van hacia cuestiones optimistas cuestiones que van a ir que nos alegran entonces la vida va para arriba y para abajo cuando nosotros pensamos en una vida totalmente recta sin problemas entonces es una vida como si estuvieramos muertos en vida esta es la muerte esa parte una vida sin retos sin metas sin problemas sin alegría sin felicidades entonces es una vida muerta y este y esta maquina lo refleja muy bien la vida es ese zig zag arriba abajo arriba abajo y cuando se empareja y no hay nada entonces ya no tiene un sentido de ser entonces esta reflexión me agradó mucho lamento de verdad que lamento no no tener esa esa manera de cómo lo explica persona independientemente es una gran reflexión de un gran maestro cuando la vida ya es plana cuando la vida ya no hay nada es lo mismo así tú estás muerto me agrada mucho que ustedes también en sus programas en este programa que es su programa como lo saben no solamente lo que me pregunten también pongan sus reflexiones este programa aquí se va a leer todo algo que ustedes piensen algo que tenga que ver de su propia cosecha es muy muy bonito ese debate ese debate sano que se puede dar aquí bajo siempre el respeto de las ideas porque en definitiva nadie tiene la verdad absoluta y entre más se nutre más podemos alcanzar una mayor claridad vamos a continuar muchísimas gracias de tu aventura de verdad muchas gracias nos disca nos disca es mi palabra la que acabo de inventar metalenguaje si huidobro no es cierto vamos a continuar nos dice Oscar R buenas tardes trata de la película que se refiere ok esto ya lo había leído recuerden que hay cosas que ya ya se habían leído lo dice Chepa Cruz excelente video muchísimas gracias me puede decir en sí que es chamalongo chamalongo es la deidad de la adivinación en el palomonte chamalongo no son físicamente son aquellas tapitas vamos a ponerle de coco que se avientan para poder determinar los designios de los espíritus de los muertos pero chamalongo en realidad es una deidad que incluso habla hay veces que cuando tiras el chamalongo es el propio chamalongo quien te aconseja de hecho es un signo bastante bueno vamos a ponerlo es diferente a ver conste que es diferente no quiero decir que sea lo mismo pero para que se me entienda es el oráculo en sí como Orúmila es el oráculo en sí como cuando tira los caracoles es como el dilogún en sí a diferencia que por ejemplo en la osha el caracol nunca el caracol es la voz los oídos y los ojos del osha Orúmila es un ser como tal es un dios una deidad pero representa la inteligencia y la adivinación y chamalongo también es una deidad que representa la adivinación y la fortuna eso es chamalongo servando terraza nos dice que tengo que dar por un ritual para mi potencia sexual tengo 70 años en el sendero de los brujos también nosotros si hay rituales de verdad te lo juro que si si hay rituales de verdad y muy ancestrales la gente que se les hace lo agradecen de sobremanera pero también hay que checar muchas cosas recuerden que el sendero de los brujos es ecléctico un brujo es un ser de conocimiento que te va a saber una cosa y te va a saber otra cosa que tiene que ver esta parte ya lo que les voy a decir también hay cosas médicas tenemos que ver el por qué hay una deficiencia en la potencia sexual muchas gracias que comas mucho sal obviamente se recomiendan los frutos rojos se recomiendan por ejemplo como el hígado que puede ser eso también importante todo lo que sea verde nada de marihuana o sea todo lo que tenga que ver con verde dietas bajas en grasas bajas en azúcares comer más pescado más carne magra porque hay que entender que la potencia sexual tiene que ver con el con la parte de la sangre perdón el bombeo de la sangre el sistema sanguíneo perdón entonces eso es una de las causas ahí hay como diferentes tipos de impotencias depende por ejemplo de los 70 pues estamos hablando que tú me estás preguntando pues pues también tratarte con alguna pastilla como viagra o algunos de los compuestos que ya están actualmente pues ejercitarte a la medida que tú puedas comer lo que te digo y buscar también un control de tus triglicéridos porque los triglicéridos altos también están vinculados con la falta de potencia sexual si se pueden hacer rituales pero el Señor de los Brujos cuando vengas no te vamos a dar solamente ah si vamos a matar esto y vamos a hacer aquello no también te vamos a dar la solución que tú también tienes que implementar aquí en el Señor de los Brujos vamos a poner una parte a la solución de tu problema pero tú tienes que poner la otra esto quiero concursar y quiero ganar una carrera perfecto te pueden hacer cosas así claro pero si tú no entrenas si tú no estás realmente eres un atleta de alto rendimiento hay que ser realistas pues obviamente no la vas a ganar si los espíritus te pueden ayudar con fuerza con energía claro si lo pueden hacer si fueran enfermedades que no te puedan dar energía para que tú puedas tener ese plus que te falta pero si tú no entrenaste te la pasaste dormido llegaste crudo el día de la carrera te aseguro que así te hayan coronado un día antes no vas a ganar Miel Dorada también nos dice primer comentario un saludo para Miel Dorada que ya está a próximo de que se inicia Mauricio Huerta nos dice también primer comentario ok hay dos primeros comentarios creo que son bueno está muy bien los dos Armando nos dice también que muy buen video un saludo también para Armando Gabriela López cualquier persona puede recibir alguno de esos collares en mi punto de vista no en mi punto de vista y te los voy a comentar la regla de la casa es no aceptamos ladrones violadores personas que hayan hecho cosas peores a menos que realmente vayan a dejar esa vida porque aquí la casa tenemos reglas bien estrictas si tú vas a consultarte aquí quieres venir al sendero de los brujos pero que crees que eres mujeriego que eres mentiroso que le andas haciendo ahí a la jalada entonces piénsatela piénsatela mejor piénsatela bien y pues no gastes tu tiempo ni tu dinero ni no sabes gastar tampoco nuestro tiempo porque nosotros lo que buscamos es generar conciencia y si utilizamos el método del tarot o el método del caracol o el opelé o el chamalongo o el dilango o el vaso o lo que quieras lo que queremos es generar conciencia pues para mí las personas que tienen que recibir collares no puede ser cualquiera tiene que ser una persona no tampoco que sean perfectos obviamente pero tendiente a lo positivo sin que estén en esas cosas que yo menciono o que puedan llegar a la redención a redimirse que eso es importante no cualquiera obviamente esto te ayuda para mejorar tu vida tú no vas al gimnasio porque ya estás bien ponchado bien fuerte no es porque quieres mejorar o no vas al doctor porque estás bien sano vas cuando tienes un problema también puedes ir a una revisión pero regularmente vas cuando estás enfermo casi nadie va a revisiones hasta que te duele algo ya y dependiendo por ejemplo si eres agitario un ejemplo que estoy diciendo te puedes estar muriendo y casi casi te medio respiras y ahí llegas al doctor pero si eres virgo y hay ciertos virgos en donde apenas sentiste algo ya te estás medicando con todo lo que casi casi ya quieres terapias de electrochocs y otras cosas también nos dice Note importa comencé a escucharlos hace ya largo tiempo por los conocimientos en varias ramas a ver no sé si ya lo leí recuerden que aquí como pusieron en el internet entonces me base ahorita en la página que ahorita tenía ya porque no podía yo utilizarlo por ciertas razones y por cierto muy bueno yo creo que vamos a tener un poquito más de facilidad de subir algunos programitas hay algunas cápsulas esto también es para ustedes vamos a ver si a lo leí en varias ramas y lo bien explicado sobre todo respeto la humildad yo te agradezco mucho pero no me consideraría yo una persona humilde no quieres que sea una persona despota porque mi concepto de humildad es no crean o sea no crean o sea yo les voy a comentar como personal cuando uno empieza a crecer en muchas cosas imagínense yo en la carrera yo te lo puedo comentar y es como una forma no de presunción sino como para ejemplo pues imagínate en la primaria el típico desmadroso escuela de monjas hice lo que no se imagine se los aseguro este y prácticamente este cuate va para delincuente eso sí mis exámenes siempre los pasaba bastante bien tareas nunca entregaba no quiero decir que esto es un aconsejo no 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 para nada estoy hablando de mí y cada ratito con el psicólogo de la escuela y cada ratito pues ahí las madres así de llévense a su prenda llévense a su prenda hablando de mí por favor ya llévenselo prácticamente no no había si les puedo decir que había una especie de clasismo porque obviamente por mi mi padre mi padre él es italiano griego típico güerito de ojos grises azulados y la verdad es que les puedo decir que la escuela católica eran bien clasistas entonces mi papá se iba muy bien con todas las personas y lo recibían muy bien y gracias él me perdonaba hubo una crisis ahí medio económica por los noventas entonces tuve que ir una secundaria de gobierno ¿qué sucede en esa secundaria? pues prácticamente a mí me querían como que era como si el policía llegara a la cárcel para que se imaginen entonces pues ahí tuve que aprender a pelear pero lo mismo era de este cuate no va a poder yo creo que termina con trabajo la secundaria porque pues no lo creo que vaya a ser más el punto es que en todos mis exámenes yo sacaba 10 pero como la calificación eran trabajos y tareas nunca se animaba entonces apenas así pasaba cuando yo entro a la prepa por medio de un reto les puedo comentar por medio de un reto era una persona bastante creída así lo puedo decir y era el mejor de la escuela entonces él era el mejor calificaciones y todo y él realmente era una persona totalmente presuntuosa a todos los trataba de idiotas entonces me enojó bastante yo en la prepa era como el defensor de todas las personas que todos rechazaban creo que desde ahí traigo ciertas cosas o la gente que fregaban o de que si alguien humillaba no lo humilla ya traía ya traía mi rollo entonces esta persona me cayó tan mal que dije bueno le voy a dar en donde le molesta a esta persona hasta iban sus familiares y siempre en los cuadros de honores y así como que y yo la verdad de un desmadre te dije sabes que te voy a dar donde te va a doler según yo entonces me puse a hacer todos los trabajos a estudiar un montón y obviamente pues me coloqué en el primer lugar este cuate no lo creía como este güey que se la pasa jugando fútbol en el patio se la pasa cotorreando echando novio haciendo desmadre cotorándose a todo mundo como rayos entonces el punto es que y les puedo decir esa parte ahorita les voy a hablar porque la humildad me agradó me agradó mucho el hecho en donde mucha gente me iba y me preguntaba estaban con ellos que ayudan a hacer el examen que ayudan a estudiar que los maestros me veían bien entonces dije bueno y si me mantengo así me va a facilitar la vida obviamente me me creí me creí en universidad ya les dije que tres años tuve los primeros lugares obviamente me creí cuando me inicié en la mazonería muy joven y logré grados muy altos muy joven obviamente también me creí y ahí puertas o todo y así estuvo entonces eso es una parte negativa porque tú puedes tener mucho pero no por eso vas a hacer más si me entienden o sea hay que entender esta parte o sea no por lo que tú tengas no por lo que tú pudieras vamos a ver también hay luna que se está cerrando la puerta como están entrando y saliendo vamos a ver esta luna es que tiene algo bien raro una luna agarra su cobija y solita se tapa a todo el mundo le llama mucho la atención está tapada ahí con su cobija hace pinche calor pero está tapada entonces con el tiempo obviamente yo me empecé a volver una persona muy creída buscaba golpear a todos así de forma intelectual y entonces descubrí después con el tiempo ya en la iniciación del chamanismo con un grado de conciencia mayor dije qué estúpido soy entonces la humildad cuál es porque a veces te puede llegar a pasar cuando creces cuando te desarrollas claro que puedes llegar a perder un poco de piso para mí la humildad solamente una persona humilde tiene que ser tiene que tener un perfil tiene que ser una persona grande tiene que ser una no de edad grande importante que destaque que tenga algo importante no lo sé lo que ustedes tomen en cuenta y pese a eso se tiene que mantener igual es una persona probada con un carácter firme yo he betonero lampague es lo mismo ese es mi concepto de humildad y la persona más humilde que podemos nosotros referir históricamente pues es un cristo es precisamente la persona más humilde de todas y la persona que menos anda jactando de las cosas en la historia si lo queremos tomar en cuenta entonces humildad es yo siento que me falta mucho para ser humilde me falta crecer mucho y obviamente conforme vas creciendo cada escalón te va probando y después de un tiempo de un crecimiento que se tenga voltear y decir soy el mismo entonces ya podría considerarme humilde mientras la verdad no pero de todos modos muchas gracias continuamos con tu pregunta muchas veces traté de comunicarme para consulta pero me fue imposible esto ya lo había leído vamos a ver le hago varias preguntas todo relacionado una a la otra ok si no es molestia no creo que no es molestia me puedo orientar sé que muchos podrían estar pasándolo hay manera de sacar muerto oscuro de encima de uno como persona y hacerlo uno mismo si 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 la hay es muy complejo es muy difícil si tu tienes ese desarrollo ese canal abierto esa energía en tu cuerpo y eso si aunque una persona que tenga eso difícilmente se le va a pegar es como paradójico las únicas personas que pudieran hacer eso solitos son quizás las únicas personas que no tendrían que hacerlo ok Pablo Mayombe hay muchas maneras yo puedo decir que para sacar muertos oscuros es más sencillo porque obviamente yo conozco las dos vertientes en Pablo Mayombe es mucho más sencillo dice que hay maneras de sacar muertos oscuros de encima de uno como paradójico sé que en Pablo Mayombe hay maneras aunque no las conozco y en IFA hay paraldos exactamente en Pablo Mayombe es muchísimo más sencillo recogimiento de muertos hay otras es más sencillo cuál es mejor los dos son igual de buenos tal vez en Pablo Mayombe la característica que tiene uno es que el muerto que se quita incluso lo puede utilizar lo puede tener ahí lo puede regresar lo puede virar lo puede poner a trabajar lo puede hacer aliado eso es como que un plus que puede tener Pablo Mayombe y en IFA en el paraldos regresas al espíritu a donde pertenece los dos son igual de buenos los dos te lo van a quitar dice y en el espiritismo hay lo que se dice trabajar causas he leído mucho al respecto sí en los los trabajos que yo conozco en el espiritismo van a ser trabajos que sean un poquito más de vamos no se hacen uno no se hacen dos hay que hacer un poquito más constantes porque se le busca dar una luz a los espíritus por medio de un cierto tipo de energía positiva un entendimiento se dice además que hay demonios así se le llama si te entiendo obviamente no vamos a la etimología directa de lo que es demonio vamos a tener demonios como seres espirituales negativos pero realmente son espíritus oscuros que tienen una fuerza realmente grande y realmente oscura y maligna es que si hay eso que nosotros podemos llamar demonios esos que son legiones o sea hay muertos oscuros hay espíritus que están vagando que pueden ser negativos hay espíritus que te envían hay inversiones hay categorías de espíritus hay legiones hay muertos tan fuertes que podrían ser o tan negativos que pueden llamarse demonios el cito es que hay categorías llamamos como le llamemos son oscuros que tienen una fuerza realmente grande y realmente oscura y maligna sabiduría y maña yo no llamaría sabiduría los demonios que eran los dillines eran en realidad genios o espíritus superiores que conforme las religiones fueron avanzando y no les convenía les pusieron demonios un demonio que haga mal no puede tener sabiduría porque la sabiduría para mí es hacia lo positivo pueden ser astutos mañosos como estás diciendo y extremadamente mortales si hay manera que una simple persona pueda sacarlo de encima de uno para siempre haciéndolo uno mismo si la hay tienes que tener una gran convicción una gran fuerza un gran espíritu y claro que lo hay pero cuando tú tal vez logres llegar a ese grado ese demonio ya ni va a existir y mi última pregunta es la misma que antes mencionada pero sobre la casa como sacar esos espíritus de la casa y como quitar los estragos sobre los miembros de la familia y el hogar hay que tratar los temas bien importantes aquí es que también a ver no es tan fácil ya en profundidad el manejar estas cosas como decir me duele la cabeza me tomo una aspirina y que pasa si por ahí tú tienes en cuestiones de tu cabeza algunas vasculares ahí que no estén totalmente bien haciendo un buen funcionamiento y tú te tomas una aspirina te vas a ocasionar un derrame cerebral pero me duele a la cabeza la aspirina es lo que funciona pregúntale a Gabriel García Márquez bueno no le puedes preguntar por qué se murió porque se murió de eso ok porque puede haber sido por un golpe y tomas una aspirina y te puede ser peor o un dolor como tal o que te vas a enfermar o que tienes una infección o que es una reacción y la aspirina no va a ser para todo cuando tú tienes un problema en la casa primero hay que checar esto la mente es muy poderosa primero hay que checar que sea real que sea realmente un espíritu que tú traigas en segundo lugar hay que checar si se puede o no se puede ¿por qué? porque hay espíritus que es su hogar ahí viven y un buen santero un buen padre te dirá pero es que aquí es su lugar no lo saques mejor atiéndelo hay enviaciones que te mandan esos hay que tratarlos de otra manera hay algunos espíritus que sepan que son como accidentes de una vez en una casa en las lomas que es una de las zonas más digamos de mayor categoría o la de mayor categoría en México me tocó un caso en donde se llegó un espíritu un demonio si quieren verlo ahí y no había una causa no había un trabajo no había algún elemento externo simplemente fue como un accidente llegó esa cosa ahí se puso ahí cosas tan impresionantes de verdad estas personas trabajaban no me acuerdo bien pero tenían unas zapaterías muy importantes bueno la gente que vive ahí tiene que ser empresarios tienen negocios muy grandes porque las que estamos hablando que valen 20, 30, 40, 50 millones de pesos o más es como si nosotros habláramos acerca de que valen no sé hablando de millones de dólares 2, 3 millones de dólares más o menos entonces imagínense la casa el tipo de casa que es esta persona cuando llegaron los Dalai Lama el Dalai Lama y los monjes tibetanos incluso ella los llamó y les pagó para que porque también hizo ahí un negocio para que los expulsaran eso no lo vi yo pero la persona relató que cuando estaban haciendo el exorcismo se rompieron las ventanas se fueron ellos todo muy bien todo se acabó bye entonces en ese tiempo la persona se metió a la cocina porque ya se le había muerto su hijo se le había muerto su esposo era una mujer sola para que me entiendan se encontró el dinero del mundo pero sola en relación a que había tenido esto entonces resulta que va a la cocina y prende se empieza a prender la grabadora pero sin volumen empieza a girar el cassette entonces saca de onda va y sube el volumen para ver que se estaba reproduciendo dice que escuchó una voz imagínense una voz terrorífica en español y decía espero que no me censure de youtube pero vamos a decir más o menos lo que decía y una voz así fuerte así de pendeja tú crees que nos ibas a sacar eres una estúpida y así con puras groserías la persona inmediatamente se desmaya en ese tiempo yo tenía un padrino y dijo un poquito a él le gustaba la parte del dinero y ya le conté el caso y me dijo ok en ese tiempo me acuerdo que dijo va yo me aviento el rollo y le voy a cobrar 50 mil pesos están hablando hace como 10, 12 años la persona dijo pues está bien llegamos a la casa se la muestro de alguna manera le tenía cierta intuición no muy desarrollada pero sí cierta intuición cuando vio la casa inmediatamente dijo a ver vamos a ver tiró su OPL en ese momento no sé qué signo salió porque no tenía conocimiento yo y dijo ni porque me pagaran 10 veces más de lo que estoy pidiendo yo me meto ahí y se fue sí ya lo suponen me tuve que aventar eso fuimos con es más fuimos también hasta con los jesuitas y nunca respondieron vieron el rollo y dijeron sí sale bye pero tuve que aventar y si yo puedo decir que si hay energías muy grandes y en esa casa realmente fue prácticamente me tuve que aventar casi un exorcismo y cosas que si yo llego a comentar de verdad tampoco lo creerían entonces no es tan fácil así como cómo qué tipo de espíritu voy a sacar una vez me tocó ir a limpiar un lugar un restaurante y yo decía es que estos espíritus no salen y no salen y no salen y no salen y ya me estaba desesperando bueno y por qué no me comentaron después le digo a ver sabes que ya el lugar está bien están calmos los espíritus pero no los saqué y aparte no son como que malos pero no los puedo sacar para qué te miento resulta que ese lugar donde estaban rentando ese restaurante por qué no había sido así como casual un templo espiritista espiritualista entonces dije bueno pues como ya que me lo dijeron le digo pues como rayos no me dicen eso esos espíritus no hay que sacarlos hay que hacerlos que ayuden para que puedan resolver las cosas o sea que no el que nos apoye entonces hay que ver hay que ver porque dice también a ver hay maneras que una simple ok mi última pregunta cómo sacar cómo sacar los espíritus de la casa y cómo quitar los estragos sobre los miembros de la familia y el hogar hay que ver la clasificación hay que ver qué tipo de espíritus hay que ver cómo salen hay que primero definir que realmente sea eso porque puede haber sugestiones puede haber que la mente manipule de verdad se los juro yo decía en exorcismos que me avientan en promedio supongamos así en promedio en la vida tres son verdad y hacen cosas espectaculares que dices a fuerzas este cuate o esta chava tiene un pinche demonio y cuando empezó hacer las pruebas psicológicas me doy cuenta de que su demonio habían sido 10 abortos que su demonio había sido maltrato familiar que su demonio había sido el que se había sentido menos una persona de escasamente 40 y tantos kilos y me dio unos 50 21 persona como de más de 100 kilos otra persona se le acerca que tiene una moneda en la mano la persona entre comillas poseída lo toca con la moneda y le quema la moneda se le queda marcada obviamente cuando llegan a la casa ese tipo de cosas dicen tienen demonios y no en el 97% de los casos no tienen demonios es la mente la mente es tan fuerte de verdad que a mi me sorprende la mente incluso por ejemplo es decir que si de forma negativa los virus pueden ser los más hipocondriacos de salud también hay hipocondriacos que son leos las mujeres y hombres leo híjole esos son hipocondriacos y hay que tratarlos muy bien porque si caen en manos de gente que son charlatanes le sacan todo el dinero del mundo los leos son como les gusta también resaltar y la tensión y todo el rollo entonces un leo o un capricornio son presas fáciles de gente que se dedica a esto que no tiene escrúpulos ok vamos a ver vamos a ver he visto firmas de sacar enfumbes sobre lo que expongo en preguntas he visto firmas de sacar enfumbes si pero las firmas solamente las puede llegar a hacer un vacón full up de ahí para arriba pero también vi gente tratarlas y si sacaban el enfumbe oscuro es que el enfumbe es la parte física es un esqueleto el muerto oscuro si lo quieres llamarlo se enfumbe no es muerto pero este volvía incluso más furioso claro imagínate una firma la avientas pólvora pues lo avivas lo enojas otras entidades podrían entrar por dicha firma ya que es un portal claro y si no tienes realmente las preparaciones a lo que estás haciendo pues hay gente que dice una velita resuelve y que tal si la velita te chinga porque te están trabajando con fuego o sea imagínate hasta un incienso te chinga he visto recetas con cocos huevos plantas frutas o medio rompimientos mientras uno tenga la iniciación como tal o los ciertos grados o esa espiritualidad que yo hablaba el huevo si puede llegar a ayudar a ciertas cosas pero no va a tener el poder para quitar eso las plantas van a seguir siendo plantas y las frutas frutas tienes que tener las facultades porque hay un proceso nada más así como que paso la fruta por un lugar y ya estoy quitando energía pero todas sirven para energías malignas más débiles exactamente pero hay muertos realmente fuertes que no se van se haga lo que se haga y cuando algo se hace se tornan más hostiles a nivel que enferman atormentan dañan de verdad y vuelven todo un infierno no real si 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 hay casos que yo les podría contar y relatar que realmente la verdad es que yo ahorita ya soy una persona de fe pero no dejo de ser muy incrédulo o sea no se entienda que por eso no es que no crea pero primero voy reviso checo y veo realmente lo que está pasando pero si hay cosas que yo he visto que yo he visto que es más les cuento una vez en un concurso de cuento me gusta mucho la literatura recuerden no soy muy bueno contando cuentos eso si no es mi fuerte a mi me gusta mucho lo que es la parte de la poesía pero como ese caso fue tan complicado para mi me tardó tanto en 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 sacarlo estaba muy chavo no tenía lo que tengo ahorita ahorita se ve muy fácil eh lo relaté y lo puse como cuento y gané el segundo lugar dije esto no me lo va a creer nadie lo voy a poner ahí y fue bastante bueno lo escribí muy rápido yo creo que si lo hubiera tallereado como se llama en los talleres de literatura pulido seguramente hubiera ganado el primer lugar o sea yo le das de cuenta que así yo lo conté como era obviamente pues no me metí como tal como protagonista o sea fui como como en tercera persona y se lo aseguro que que si lo tomaron que que buen cuento no fue facilísimo porque nada narré lo que estaba pasando y unos días ya tenía el entre comillas cuento que puede ser alguien ante estos tres escenarios que no tenga recursos para ir donde un profesional consagrado vamos a hacer una pausa vamos a entender esta parte mira hay muchas maneras que tú puedes resolver esto cuando lamentablemente cuando tú tienes ese tipo de elementos la gente que sabe de esto obviamente pues sí te lo va a cobrar yo te puedo decir que el que hice no lo cobré tal vez porque yo estaba en no sé o sea el reto el que nadie pudo no lo sé qué se puede hacer en estos casos lo primero sí normal es ir con un experto tratar de comentarle bien el caso y ver la manera en la cual él pues a lo mejor llegar a un acuerdo a lo mejor no te cobra a lo mejor sí te cobra pero que realmente sea una persona experto porque no porque no te vaya a cobrar te va a hacer algo malo y solamente va a avivar más esta energía y te va a salir contraproducente tú mencionas los tres casos cada persona se tiene que tratar de una manera muy específica yo te podría decir que utilices ciertas limpias como ya los hemos dicho en algún momento néter, amoníaco algunas que van alcanfor algunas que incluso es en braceros poner varios chiles pero también eso pudiera llegar a avivar las cosas de forma lamentable y también los estudios de los casos pues no porque esté en un libro quiere decir de que sea verdadero o sea no que sea con una parte autodidacta yo tengo una creencia en relación a todo lo que nos sucede en la vida siempre es para algo te voy a explicar imagínate que tú no sé si sea tu caso el que está relatando pero imagínate que tú tienes ese problema y ese todo problema de nuestra vida hay que entenderlo siempre nos van a llevar a esa nueva etapa de nuestra propia vida tal vez para muchos fue un problema pasar la secundaria pero la tenían que pasar para llegar a la prepa o el caso de las mujeres andar con uno u otro hombre que las trató mal para llegar a la persona adecuada vamos a poner que son las cosas así el hecho es que si nuestro destino de alguna manera esa es mi creencia ya está diseñado que el libre abedrío es la capacidad que tenemos para hacer por la buena o por la mala lo que debemos de hacer y nosotros estamos bajo un plan divino mayor que nosotros entonces ¿qué sucede? según mi mi visión cada cosa que nos pase aunque nos moleste o nos duela era necesaria para nuestra evolución y de alguna manera nos iba a ayudar para desarrollarnos eso que te está pasando cuando tú dictaminas qué vida quieres vivir tú seleccionaste ese evento porque ese evento o una de dos te va a llevar a acercarte a cuestiones esotéricas a tener una fe a volverte una persona religiosa a tratar de entender el hecho de que existe un bien y un mal a buscar un comportamiento diferente o tal vez a iniciarte y a desarrollarte en alguna religión oculto en el cual te llegaría para que tú lo pudieras liberar no quiero decir que las respuestas te van a llegar de forma automática y que como el destino fluye tú fluyas y ya todo se arregla tú tienes que entender el para qué te está pasando esto tú ya en tu pregunta das a entender que tú ya sabes que esto es algo que se tiene que tratar de una manera seria no obstante tú dices que puede hacer una persona que no tenga un dinero cuando tú tienes fe y empiezas a pedir a la creencia que tengas en ese momento que te muestren el camino que te abran los caminos o que te pongan en manos de quien te tienen que poner para ayudarte empiezas a unirte con los designios designios del infinito del universo entonces llegamos a una parte en donde dice que se haga tu voluntad y no la mía y empezamos nosotros a fluir pero para eso nosotros tenemos que hacer cosas hay que entender esto esto que te está pasando o no sé si es un supuesto o para toda la gente que les pase esas cosas negativas es porque quizás tenían que acercarse hacia alguien para que les ayudara para que les hablara de espiritualidad porque lamentablemente la gente hasta que no tiene un problema reacciona y después ya viene la cura y después casi nadie es preventivo la verdad casi nadie es preventivo y menos en cuestiones mágicas a lo mejor nosotros como sacerdotes o algo así en las casas o lugares donde podemos habitar supongamos que no fueran los que tienen nuestros enfumbes o nuestros santos pues si hacemos un trabajo preventivo para disipar o que no se puedan llegar las energías negativas pero realmente la gente nada más se acerca de estas cosas cuando tiene un problema o desea algo o sea hay que entenderlo o sea ni modo es frío pero es verdad yo la verdad si es tu caso acércate a nosotros y vamos a ver la manera en la cual nosotros te podemos ayudar pero hay que ver si ese problema que tú tienes es realmente un problema de dónde salió en qué parte de tu destino estaba esto porque tal vez esto te ayude a crecer y encontrar aquel camino que tú pediste encontrar y hasta tú elegiste la manera o el método en el cual te iban a llevar para que tú te acercaras a esto y pudieras resolverlo no es fantasía el universo cuando nos conectamos obra de verdad que de maneras que ustedes no ni yo la verdad a veces podríamos nosotros como tomar como verdad todo es perfecto como lo venía diciendo al principio y todo tiene un para qué si verdad que todo tiene realmente una causa también toda cosa existente tiene un para qué existir acércate si tú buscas a nosotros para que podamos nosotros validar y checar si es que tú tienes si fueron simplemente preguntas la verdad te agradezco mucho porque fueron preguntas bastante buenas que nutrieron este programa espero que esta respuesta sea lo que tú que te den la respuesta a lo que tú estás buscando y y pues bueno y ya y nada de esta forma yo despediré de todos ustedes agradeciéndoles que compartan que comenten que den likes y que suscriban para que nosotros podamos crecer cada día más como comunidad de nueva cuenta yo me despido de todos ustedes y recuerden que están en el sendero de los brujos y